El 21 de febrero de 2013 a las 9, dará comienzo la subasta de 6 automotores en la sede del Colegio de Martilleros de Entre Ríos, situado en Santa Fe 434 de Paraná, vehículos incautados en la causa Baygel por quiebra fraudulenta de la empresa de Crespo. Para una mejor ilustración de los interesados, próximamente estará disponible el catálogo de unidades en el sitio digital www.comper.org.ar. Asimismo, los días 12, 13 y 14 de febrero, se hará una exhibición de los camiones y camionetas a rematar de 11 a 18 en el predio de la planta hormigonera ubicada en el Parque Industrial de Crespo. En tal oportunidad, los asistentes que quieran participar del procedimiento del día 21, deberán inscribirse presentando su DNI, contra lo cual se les otorgará un número de oferente. Hasta la fecha, la lista de automotores a subastar está conformada por un camión, tres camionetas, una de ellas de doble cabina, un camión internacional y una pick-up. Cabe señalar que todas las unidades se encuentran en condiciones de ser transferidas a sus oportunos compradores y que estos adquieren el bien sin deber impuestos. Todas las obligaciones impositivas, registrales y de transitabilidad corren por cuenta del adquiriente recién a partir de la compra en la subasta.